GMN le presenta las noticias más importantes del día. Entre la vida y la muerte, hombre navajeado. Con aproximadamente 10 heridas en diferentes partes del cuerpo, resultó un hombre que fue agredido a navajazos en el centro de Piedras Negras y que quedó hospitalizado. El responsable es un ex convicto que ya se encuentra en las celdas de la Fiscalía General del Estado por el delito de lesiones gravísimas, donde será judicializado ante un juez de control. Lo ocurrido fue aparentemente mientras ambos se encontraban en estado de ebriedad. Golpean y navajean a otro hombre en la colonia Coros A la sala de emergencias del Hospital General Salvador Chavarría, ingresó un hombre que fue agredido a navajazos y a golpes en la colonia Coros. José Rendón Ramírez, de 27 años de edad, fue herido en la espalda por un sujeto a quien conocen como Raúl Vázquez, que lo lesionó sin motivo alguno y se dio a la huida. Para médicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron a dicho hospital donde se reporta estable y la autoridad no logró realizar detenciones. Balean a hombre en Musquiz Un hombre de 24 años de edad resultó gravemente herido al ser baleado por desconocidos en su propia vivienda de la colonia Las Misiones de Musquiz. La agresión generó la activación del Código Rojo y un fuerte despliegue de seguridad encabezado por el Ejército Mexicano. La víctima quedó tirada boca abajo sobre una banqueta con una herida en la espalda, que lo mantiene delicado de salud, mientras que su agresor en ese momento cedió a la huida, pero ya fue capturado. Atropellan y matan a un puma en la carretera 57. Un enorme felino murió atropellado al intentar cruzar la carretera federal 57 en el tramo Progreso Sabinas, a la altura del paraje conocido como Pirineos. Luego del hallazgo del ejemplar macho, se dio aviso a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que atendiera el caso. Ganaderos de la zona se han quejado de la muerte de ganado bovino que ha sido atacado por grandes felinos que ingresan a los corrales para cazar a sus presas. Abuso sexual en un jardín de niños Ante el presunto caso de un abuso sexual contra un niño de 3 años de edad en el Jardín de Niños Guadalupe Borja de Díaz Ordaz en Saltillo, a la hora del recreo, la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia ya inició una investigación. Una madre de familia detalló que el día 27 de septiembre, un niño observó lo que le hacían a su hermanito y pidió ayuda, pero la maestra no le hizo caso y fue su abuelo quien se dio cuenta al verlo salir llorando y que al revisarlo el menor dijo que estaba lastimado. Ante ello fue llevado a revisión a la PRONIF donde confirmaron que había sido abusado y fue canalizado a la unidad de atención a víctimas de la Fiscalía General del Estado para recibir atención especializada. Trascendió que en un principio la situación trató de ocultarse, pero la presión de los padres para denunciar fue muy fuerte. Además exigen la destitución de la directora del plantel y la maestra de Primero B. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar. Primero B. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar.